Bueno, por eso aquí estamos cenando. Seguimos muy malitos, los valores del riñón han mejorado, pero le ha bajado el hematocrito. Puede ser que estuviera fuera porque estuviera deshidratado, pero bueno, está con tratamiento, pero aún no quiere comer solita mucho. Entonces le he preparado una papilla de bebés con vitaminas y hierro. Y mirad, él no se lo come por él mismo, pero mirad qué carita. ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Ay, así! ¡Te encanta! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Tienes que decirte que te pongas muy bonito, ¿verdad? Que llevamos muchos días contigo y muchas noches para que salgas adelante. Sí, precioso. Un poquito más. Mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad.